Vamos con el primer tema en competencia de la autora Abigail Soto Zúñiga. Título del tema, advenimiento, interpreta Pinar Ombud. Pinar Ombud. Pinar Ombud. Son sus ojos milagrosos, espejos que necesitamos, manos en el barco del rostro, despertarnos y identificarnos. Los paradigmas atrasados se acostaron en el detenero, ya no se falta endeudarnos el bolsillo ni los sentimientos. Pinar Ombud. 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 Pinar Ombud.